Nombre completo Mayra, nombre completo en voz alta Mayra Alejandra León Mayra Alejandra León, correo electrónico Mayra AlejandroLeón25 arroa josme.com Ponte adelante Tú de confianza Mayra, solo vamos adelante caminando y corriendo con altas ganas, ¿listo? Vale, listo Cuando contemos 3 Ok Ponte adelante ¿Lista? Listo 1, 2, 3, vamos, con ganas, vamos Mayra, corre con ganas Corre, corre Mayra Muy bien, por acá Eso es Solo diso Solo diso Respiración Chefe Queda 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 ¡Suscríbete! 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 Muchachos, nos despedimos Nena, ¿volvemos, Mayra? Sí, claro que sí Bueno, muchachos, recuerden que hablan con Alejandro Salazar y que en Dio Aventurero, el número es 307-8351-83 en El Mirador del Paraíso Chao